Espinosa Paz El sinaloense opina del supuesto retiro del cantautor Espinosa Paz Pues yo lo único que le puedo desear es toda la suerte Pues es un gran amigo, muy talentoso y pues yo creo que las composiciones siguen, van a seguir Y pues esperemos próximamente grabar algún tema en el campo